Hola a todos. En este video, hablaremos sobre el quimerismo fetal y materno. El quimerismo fetal y materno es un fenómeno en el que células del feto y la madre se mezclan durante el embarazo. Las células fetales pueden entrar en la circulación materna a través de la placenta y viceversa. El quimerismo fetal y materno puede tener una serie de efectos, incluyendo la protección contra enfermedades autoinmunes, la mejora de la función inmune y la resistencia a la infección. El quimerismo fetal y materno se descubrió por primera vez en la década de 1950. Desde entonces, se ha investigado ampliamente en animales y humanos. En animales, se ha demostrado que el quimerismo fetal y materno puede proteger contra enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple y la artritis reumatoide. También se ha demostrado que puede mejorar la función inmune y la resistencia a la infección. En humanos, el quimerismo fetal y materno se ha detectado en la sangre, la piel, el hígado, los pulmones y el cerebro. Los niveles de células fetales en la madre son más altos durante el embarazo, pero pueden persistir durante años después del parto. El quimerismo fetal y materno aún no se entiende completamente, pero se cree que puede ser una forma de que el feto y la madre se protejan mutuamente de enfermedades. Es posible que el quimerismo fetal y materno también pueda tener una serie de otras aplicaciones médicas, como el tratamiento de enfermedades autoinmunes e infecciones. Gracias por ver el video. Te invito a que te suscribas a mi canal, des un buen like y activar las notificaciones para no perderte más contenido interesante como este.